Siempre me dicen esto. Profe, mi hijo tiene cuatro años y ya sabe escribir. Y mi respuesta siempre es esta. Pues está bien, no hay ningún problema. Pero tomamos en cuenta que a esta edad, los niños y niñas, tanto su madurez como su proceso evolutivo, no está desarrollado totalmente para empezar el proceso escritor. Antes de empezar esta etapa, los niños y niñas deben haber aprendido las nociones arriba, abajo, adelante, atrás, dentro, fuera. Los colores, amarillo, rojo, azul, negro, blanco, rosado, a través de experimentos, donde vean cómo es la combinación de cada color. Los números, el conteo, número y cantidad. Sobre todo saber rasgar, trozar, entorchar, enhebrar y recortar. Y además, tener una dominancia de la mano. Y ahí sí podemos empezar el proceso escritor. Les invito a que no adelantemos etapas, porque cada niña y niña es un mundo diferente. Y tienen diferentes formas y ritmos de aprender. Para más videos como este, sígueme por mis redes sociales. Bye.